Viaja a la prehistoria por el Camín Real de la Mesa. Los días 26 y 27 de junio participa en una divertida escapada por la comarca y disfruta de un variado programa de actividades. Talleres infantiles, juegos y mercado tradicional prehistórico. Y además, Teberga se convertirá en un poblado del Paleolítico. Plan de dinamización del producto turístico Camín Real de la Mesa.